Buenas a todos y todas, bienvenidos a tu jardín curativo. En el vídeo de hoy vamos a conocer una planta que es capaz de cambiar por completo la estética de tu jardín, que mejora la biodiversidad de tu césped y lo más importante, no necesita cortes. Estamos hablando del tomillo rojo rastrelo. Hoy la vas a conocer por completo, sus beneficios y propiedades, cómo cambiará tu jardín y dónde la puedes encontrar. Así que empecemos. El tomillo rojo rastrero es una de las hierbas que más se utiliza para sustituir el césped en los jardines. Esta planta perfumada se usa con frecuencia para dar un toque de color a los jardines gracias a su especial color rojo, magenta, rosa o morado. Crece de forma redondeada, permite el pisado sin ningún tipo de problema y puede crecer de manera vertical hasta 5 centímetros, lo que lo hace fantástico para cualquier jardín. El tomillo rojo rastrero empieza a florecer cuando comienza el calor, a principios o mediados de verano y en el momento que nacen las flores, di adiós a los mosquitos y saluda a las mariposas, algo que le dará un toque cómodo y estético a tu jardín. La mejor manera de cultivar esta planta es en macetas bajas y redondeadas, con un excelente drenaje y con un sustrato arenoso, a poder ser que se encuentre en un lugar seco y soleado. Si eres de España o Sudamérica lo tienes fácil. Y ahora que ya sabemos cuál es la mejor manera de cultivar, tenemos que mantenerla de la mejor manera posible y para ello hay que prestar especial atención al riego, en el agua que recibirán sobre todo en el momento en el que estén plantadas. Cuando crecen son mucho más resistentes a la falta de agua y no lleva muy bien el exceso de la misma. Y para acabar, mucho ojo con bebés o mascotas. Pueden pisarla, tocarla, pero no deben ingerirla. No es para nada recomendable. Y esto es todo, tu jardín mejorará en presencia del tomillo rojo rastrero. Este es nuestro primer vídeo, por eso te recomendamos que nos sigas, para no perderte nada sobre todos los beneficios y propiedades que tienen las plantas de tu jardín curativo.